Hola, marketer. Estaba pensando que ojalá existiera una varita mágica que pudiera hacer mis ideas y diseños realidad. Un momento, si existe. Y no, no es Photoshop, sino que se llama Canva y acaba de lanzar nuevos productos y herramientas que te ayudarán a desarrollar tus proyectos creativos. ¿No me crees? Quédate que te lo cuento. ¡Vamos allá! Canva ha presentado su ambiciosa propuesta dirigida a las empresas en la primera edición de su evento internacional Canva Create, celebrado en Los Ángeles. Este evento marcó la mayor renovación de la plataforma en una década, introduciendo una serie de nuevos productos y servicios que transformarán la forma en que las empresas desarrollan sus proyectos creativos. Te voy a contar las nuevas herramientas y cómo te pueden ayudar. En un entorno laboral saturado de información y tecnología, la comunicación visual es clave para mejorar el compromiso, fomentar la productividad y producir contenido de marca a escala. Canva Empresas ofrece un nuevo plan de suscripción diseñado para grandes compañías que requieren altos niveles de seguridad, informes detallados, administración y gestión de marca. Con Canva Empresas, las grandes corporaciones pueden crear una gran cantidad de contenido visual y facilitar la colaboración interna. Incluye sofisticados controles de administración y protección para garantizar que los contenidos sean seguros y respeten la identidad de la marca. Las mejoras y herramientas que te pueden ser útiles en Canva Empresas son crecimiento progresivo. Permite aumentar el número de licencias y el almacenamiento en la nube de forma gradual para satisfacer las necesidades de las empresas a nivel global. También permite crear varios equipos dentro de una misma organización, facilitando así un acceso seguro a los contenidos que se necesitan. Consolidación de IP, costes y aplicaciones. Centraliza diseño, producción de contenidos, IA y herramientas de colaboración en una sola cuenta, reduciendo costes y complejidad. Controles de marca avanzados. Mantiene la identidad de la marca con controles sólidos para gestionar todos los aspectos de la misma. Asimismo, facilita el acceso a elementos y plantillas de la biblioteca de Canva y también permite controlar quién puede compartir contenido de forma externa. Seguridad a nivel empresarial. Incluye robustas medidas de seguridad como MFA, SCIM, SSO o Canva Shield. Además de protección contra la responsabilidad legal por contenidos generados con IA. La plataforma también ha presentado una nueva experiencia de su producto principal, siendo el rediseño más grande desde su lanzamiento hace 10 años. La nueva interfaz está diseñada para fomentar la creatividad y la productividad en el lugar de trabajo. Algunas de sus funciones más destacables son experiencia de edición optimizada. Una nueva barra de herramientas de edición contextual que crea más espacio y mejora la atención. Algunas de las herramientas más populares de Canva, como la función quitafondos o las herramientas de IA de Estudio Mágico ocupan ahora una posición destacada. Página de inicio personalizable. Los espacios de trabajo ahora son personalizables, permiten a los usuarios marcar favoritos y a las empresas fijar contenidos para toda la corporación. Además, la interfaz de búsqueda con filtros avanzados permite ahorrar tiempo e invertirlo en crear. Colaboración más sencilla. Navegación mejorada que permite a los equipos moverse entre proyectos y acceder a recursos clave de forma más eficiente. Se podrá filtrar, ordenar, ampliar u ocultar comentarios para trabajar de forma más eficaz y colaborar con facilidad. La nueva página de inicio y la experiencia de edición estarán disponibles para el primer millón de usuarios que descubran el portal secreto y la página de inicio de Canva. Y el acceso general estará disponible a partir de agosto. Canva también ha lanzado una gama de herramientas personalizadas para equipos de trabajo, incluyendo kits de trabajo, colecciones de plantillas adaptadas a las necesidades de cada área de una empresa. Las primeras colecciones de los kits de trabajo incluyen recursos para los siguientes departamentos. Recursos humanos. Plantillas para incorporaciones de personal, newsletters, comunicaciones internas y ofertas de empleo. Ventas. Plantillas de documentos, informes y propuestas de ventas. Marketing. Plantillas de calendarios de contenidos, de campaña, post en redes sociales e informes de campaña. Y creatividad. Plantillas de briefings, formularios de solicitud de producción y estrategia de marca. Aunque por ahora sólo está disponible en inglés, Canva espera ofrecer kits de trabajo en español próximamente. La plataforma continúa impulsando su estrategia de IA con la ampliación de Estudio Mágico, que ha sido utilizado más de 5.000 millones de veces desde su lanzamiento en octubre de 2023. Entre las funciones mejoradas de Estudio Mágico encontramos multimedia mágico, texto e ilustración. Genera elementos gráficos, iconos e ilustraciones en gran variedad de estilos a partir de indicaciones de texto. Diseño mágico. Crea presentaciones con una calidad tres veces superior gracias a la IA. Por ahora sólo está disponible en inglés. Redimensión y rediseño mágico. Convierte cualquier diseño en un documento personalizado. Es posible describir el tipo de diseño deseado o elegir entre nuevas opciones, como un guión de vídeo, una publicación de LinkedIn o un esquema de presentación. Estilos y composiciones. Con un clic aplica colores de marca y plantillas a todo un diseño. Edición de fotos optimizada. Permite mover, eliminar o editar cualquier objeto de una imagen gracias a la IA. Mejoras en vídeo. La herramienta destacados impulsada por IA corta una selección de clips llamativos de vídeos más largos, mientras que la herramienta optimización de voz reduce el ruido de fondo y permite lograr audios más nítidos. Suite visual. Se ha actualizado la suite visual con funciones pensadas para equipos de trabajo y empresas. Estas incluyen sugerencias de edición. Los usuarios podrán realizar un seguimiento de los cambios y colaborar en las ediciones. Aplicaciones de Amazon Ads, Google y Meta. Las apps creadas por las mayores plataformas publicitarias del mundo ofrecen información instantánea sobre los diseños y un sencillo acceso a la biblioteca de recursos y plantillas aprobadas por cada plataforma. Crear el lote. Agiliza los flujos de trabajo de marketing cargando archivos CSV o Excel en la función Crear el lote. De este modo podrás actualizar imágenes, texto y gráficos en varios diseños rápidamente. Casi nada en marketing. Ahora tú puedes convertirte en un crack del diseño a un golpe de clic. Cuéntame en comentarios cuál es la herramienta que más te ha gustado. ¿Te apetece un tutorial de alguna en concreto? Danos un like y nos vemos la semana que viene. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.